Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Después de la vergüenza de ayer, os traigo una noticia de última hora desde Holanda. Una fuente muy importante, holandesa por supuesto, acaba de informar que Ronald Koeman ayer mismo puso a propósito esa alineación provocando a Jan Laporta. En el entrenador hay una guerra brutal entre Laporta y Koeman, no se tragan, no se soportan, ninguno quiere ver al otro y el entrenador holandés sabe que Laporta lo quiere echar. Y lo que buscó ayer con esa alineación es provocar a Laporta para que le eche de una vez por todas y sobre todo para llevar el finiquito, ojo, de 14 millones de euros. La verdad es que me da vergüenza escuchar esa cantidad que va a llevar este entrenador. Después de haber destrozado al Barcelona, va a llevar 14 millones calentitos pa' casa. Y ahora viene lo más importante. Se acaba de confirmar la mejor noticia para el Barcelona, para mí, en lo que llevamos de temporada mejor que cualquier fichaje. Hoy mismo ya se ha tomado la decisión final sobre el futuro de Ronald Koeman. Lo van a echar ya de manera... Está claro que está fuera, pero lo van a echar de manera oficial el sábado después del partido del Wanda. Sea como sea resultado, gane o pierda, van a echar a Koeman y se va a hacer oficial este sábado por la madrugada. Y ojo al sustituto. El máximo favorito, aunque están sonando muchísimos entrenadores, el máximo favorito, por un porcentaje del 70%, va a ser Xavi Hernández. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pusad un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça, vamos a salir con esta. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.